Lo cierto es que este debate, sin duda apasionante, tiene también lecturas y ramificaciones sectoriales que, a mi entender, no pueden ser dejadas de lado si quiere ser abordada en profundidad y con honestidad. Así, cabría plantearse, si no sería procedente, elevarse más allá del ámbito electoral y, en tanto se aborda principalmente una reflexión en torno a las capacidades atribuidas por ley a la colectiva adolescente de 16 y 18 años, intentar buscar en el ordenamiento jurídico un tratamiento normativo coherente a todos los aspectos relevantes de su personalidad. Es decir, tal vez deberíamos preguntarnos si es admisible o no la aparente distorsión que se deriva de un ordenamiento jurídico que trata a una persona como capaz en ciertas esferas y como incapaz en otras que implican el ejercicio de una capacidad crítica similar. Por todo ello, por la trascendencia de la propuesta en clave democrática, sin duda, por las distintas ramificaciones y lecturas sectoriales que se derivan de la misma, desde el Grupo Parlamentario Vasco trasladamos nuestra plena disposición a afrontar un debate serio, profundo y honesto, además de integral, sobre esta materia.